Oye, parece una tontería, pero las escaleras mecánicas provocan 17.000 accidentes al año y 30 forcimientos. Y nos decías de ti, claro, mi reacción fue estirar, estirar, estirar. ¿Es correcto esto de estirar para sacar...? En una de las escaleras mecánicas. Normalmente ya sabéis que las escaleras mecánicas llevan ese cepillo, ¿lo habéis visto alguna vez? Que la gente se cree que es para limpiarse los zapatos. El de los laterales. Claro, ese cepillo lo que hace es cubrir una zona peligrosísima, sobre todo en niños. De hecho, yo hice un vídeo en el que aparecía el zueco de un niño, lo metían y aplasta totalmente el pie. Porque tanto esa zona de los laterales como las zonas finales de entrada y salida, eso puede enganchar un tacón o puede enganchar cualquier cosa. Una vez que se quede atrapado, hay un botón, que lo tenemos justo en los inicios, y en el final de la escalera mecánica, que es rojo, que es el botón de stop. Pero muchas veces, como no tenemos conciencia situacional de las cosas, es que no pensamos y vamos directos a lo que hay. Entonces, yo siempre recomiendo que la gente tenga esa conciencia de decir dónde estoy y qué es lo que hay. Como entro aquí, digo, bueno, he visto que hay un desfibrilador ahí, salidas de emergencia. Pero lo que hablas de las escaleras mecánicas, al final, es pararlo y llamar a emergencias. Tú no puedes estar intentando sacar algo que sea clavado o que está atrapado, porque vas a agravar más la lesión. Pero me da la sensación, Pepi, que decíais que no se paró la escalera. ¿Tocasteis el botón? ¿Le disteis al botón rojo? Un momento. Es que si yo no estiro desde la bota, conforme se la estaba tragando, ¿me entiendes? La niña hoy no estaría con el pie, ¿eh? Ya. Pero digo, ¿el botón lo visteis? ¿Lo llegasteis a tocar? El botón está al principio y al final. O sea, cuando tú vas bajando las escaleras no hay botón para pulsar. Pero ¿lo pulsasteis? O sea, ellos no pudieron. Tuvo que hacerlo alguien. Pero lo pulsó alguien, han dicho, ¿no? Lo he entendido yo, vamos. Sí, sí, sí. Entiendo que sí. La chica, cuando pasó todo el jaleo, todo el accidente este, la chica de que da los tiques, la chica bajó y la escalera iba en marcha porque yo estaba en el suelo, ¿me entiendes? Y estaba la abuela, Clement, estaba estirando a ver si podía sacar el pie. Entonces la chica dijo, algo gorda ha pasado, parar la escalera. Y entonces parar una escalera desde arriba. Vale. Bueno, pues sí. Pues entonces hicieron lo que estabas diciendo. Es lo mismo, de hecho, esa foto indica prácticamente lo que os he dicho. ¿No hay cepillo? Parece que no hay. Sí, está justo encima. Sí. Pero hay zonas en las que puedes aplastar el cepillo. Ese cepillo está para evitar que tú puedas introducir ahí sobre todo un niño o una mano o un pie o cualquier cosa. Pero tiene que haber un informe de riesgos laborales. Si eso es peligroso, tiene que aparecer en el informe y tiene que retirarse. Sí, por supuesto. Pues entonces el responsable es el señor que hace el informe de riesgos laborales. Por supuesto. Y que continúe eso ahí. Eso es el tema, claro. Es que ese cepillo tan blando, lo que digo yo, que es una forma de cubrir, la gente no tiene conciencia realmente de lo que es. Nadie nos explica qué es realmente eso. Si hay un niño, yo siempre digo, y siempre lo he dicho en mis vídeos, lo digo, el niño nunca puede ir en un lateral de la escalera mecánica. Eso es una de las normas. O sea, el niño tiene que ir en el centro. Su padre en el centro nunca puede ir en un lateral porque los laterales se comen un pie, se comen una mano. Realmente te la hacen. Pero si el cepillo es peligroso, tiene que retirarse. Debería retirarse. Vamos a agradecer. Pero los perros son mal listos. El cepillo lo que hace es indicar realmente, pero es que hay que estudiarlo eso, porque el cepillo te indica que tú no debes acercarte ahí. Y la gente trata de limpiarse el zapato. Ahí ese es el problema. Habría que buscar algo que lo supla y que realmente sea más seguro. Agradecemos a Pepe que nos haya atendido, también a su nieta. Deseamos la pronta recuperación. Y bueno, ha quedado un susto, pero podría haber sido mucho más. Sí, Susana, y si nos permites, ya que tenemos a Miguel aquí, que es divulgador, vamos a ver uno de los vídeos que más visualizaciones ha tenido. Porque claro, también nos surgen muchas dudas. ¿Qué tenemos que hacer, por ejemplo, si nos tragamos una espina de pescado? Se lo vamos a preguntar. Vean. Estás comiendo y se te acaba de clavar una espina de pescado en la garganta. Lo primero, calma. Pincha, pero no obstruye. Puedes respirar. Tose, pero no de forma violenta. Si no se resuelve, prueba a beber agua. Y si no funciona con esto, llena una cuchara con aceite de oliva. Inmediatamente tose, verás que al ser más viscoso y lubricar, puede liberar la espina. Y si no, debes buscar alimentos viscosos, nunca sólidos. Los alimentos sólidos o muy secos pueden incrustarla aún más. Debes conseguir esta textura. No le des palmadas en la espalda, ni le hagas la maniobra de Heimlich. Y ni se te ocurra meter unas pinzas para intentar sacar algo que no ves. Si con todo esto no has conseguido extraerla, te toca ir al hospital. Guau. Esto, en fin, no sé si os habéis visto en esta situación. Oye, los espárragos son buenos, ¿no? Sí, los espárragos puede ser. De hecho, todo lo que sean sustancias como gelatinosas, que al final el plátano, que lo consigas aplastar de manera que... Pero el espárrago por las fibras. Sí, puede hacer que alcance la espina y la pueda arrastrar. ¿Y el pan? Claro, el pan, ese es el tema, que se lo estaba hablando, porque dices, el pan realmente, si el pan, la miga de pan seca, eso sigue siendo duro. Eso va a clavar más la espina. Todavía más. Entonces, es importante que, oye, el pan sí, pero mojado. Moja el pan, le haces una pasta y para adentro. O sea, que normalmente los remedios que ponemos no suelen ser los más adecuados, ¿no? Es que estamos llenos de mitos que están erróneos. O sea, que al final, y además que las cosas se van actualizando a medida que vamos viendo estudios en que esto va funcionando. ¿Cuál es el más típico? ¿El de mitos? Sí. Bueno, por ejemplo, el sangrado nasal, ¿no? De echar la cabeza hacia atrás. Siempre nos han educado así. Echar la cabeza hacia atrás, te tragas la sangre, al final broncoaspiras, vomitas y te llenas el... Muere. Sí, no lo puedes diferir. O sea, que no. Entonces, siempre hacia adelante y taponando los orificios. Pero han dicho que maniobra de Heimlich no. Pero si no puedes respirar con la espina. Mira, no, maniobra de Heimlich en espina no. La espina siempre te va a dejar respirar. O sea, la espina nunca te va a bloquear la... Sí, que no te va a bloquear. Realmente, cualquier obstrucción se va a ocurrir por un alimento. O sea, que bloquee la vía respiratoria en un niño más pequeño o en un adulto. Miguel, nos encanta tenerte aquí y me pregunto si ibas a repetir. Bueno, por repetir. He visto que tienes un tratado sobre nuestras cacas. Ah, sí. Y quiero que algún día venga así. Este es un vídeo muy mirado esto. Es un vídeo muy, muy mirado. Hoy nos libramos. ¿Cómo? Yo sabía que ese vídeo, de hecho, era una manera de que iba a llegar a la gente porque es algo realmente que a todo el mundo le pasa, no a todo el mundo vamos al baño. Pues al final decidí hacer la escala para que todo el mundo viera realmente... Ahora pienso que lo he visto. Yo no sé de qué estamos hablando, me entiendo bien. Lo verás breve. No sé si lo tienes, joder, lo que haces tú cada día. Te analizará. Algo más, ¿no? Va a ser muy escatológico, pero te va a analizar. Os dejo aquí. A mí solo va todo. Por una vez os dejo yo y me voy con Gema, que está ya con Sofía Cristo, a punto de hablar del escándalo de las fotos.